¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Joaquín! ¡Bien días! ¡Vamos, Isar! ¡Cuatro! ¡Vamos, Fernando! ¡Bien, Sebastián! ¡Excelente! ¡Bien, Luis! ¡Diago! ¡Ana Sofía! ¡Excelente! ¡Yennifer! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto! ¡Alto todo! ¡Bien! Estoy viendo que lo hicieron muy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Ahora qué va a pasar, mamá y papá? ¿Me van a apoyar en esta variante o en este cambio que vamos a hacer? Ustedes, mamá o papá, van a agarrar el pañuelo lo más alto que puedan, ¿sí? Hacia arriba, y van a saltar, y el niño se tiene que poner enfrente de ustedes. Cuando la mamá o el papá suelte el pañuelo, ¿sí? El niño tiene que atrapar rápidamente el pañuelo sin que caiga al piso. Es una actividad de reacción, ¿ok? ¿Listo? Le pueden ir explicando a ustedes cómo es la actividad, ¿sí? Sin regaños, sin presiones y sin estrés, sin nada, ¿eh? Educación física es salud mental. Creo que no le sirve la cámara, Gretel, porque no la he visto. O tiene problemas con su cámara, pero bueno, así sucede. Cuando suene la... No, no le sirve. Sí, por favor, porque estoy tomando fotos, señora, porfa. Este es cuando suene... Cuando suene la trompeta empezamos, ¿eh? Recuerden. Tomo el pañuelo lo más alto que puedo, lo dejo caer, y el niño no lo tiene que dejar caer al piso. Lo tienen que atrapar en el aire, ¿sí? Cuando suene la trompeta empezamos. Escuchen. ¡Sale! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Vamos, Ana Sofía! ¡Qué bonito se ven trabajando todos, ¿eh? ¡Vamos, Ana sofía! ¡Vamos, Ana Sofía! ¡En dentro, Claudia Flores! ¡Vamos! ¡Bien, Sofía! ¡Bien, Tiago! ¡Bien, Luis! ¡Fernando, Sebastián Islán, Díaz, Greppel! ¡Valeria, excelente! ¡Juan Daniel, excelente! ¡Alto la música y alto el juego! ¡Oiga, qué bárbaros, eh! Si los Juegos Olímpicos tuvieran esta actividad como un deporte o una disciplina, ganaríamos la medalla de oro. ¡Qué bárbaros, eh! Son buenísimos, atrapando todos, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tomen agua! ¡Tomen agua que viene el siguiente reto rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡Mamá, papá, vayan poniendo por favor en fila los zapatos! ¡Acuérdense que son a partir de cinco o seis pares de zapatos! Voy a explicar. ¡Van poniendo los zapatos, de acuerdo, como quieren que salte su hijo, como lo mandé en el video, ¿sí? Los dos, con las puntas, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, y así tienen que ir saltándolas, ¿eh? ¡Excelente! Ya veo que se están acomodando. ¡Qué bárbaros, eh! ¡Qué bárbaros! ¡Excelente! ¿Listos? ¿Listos? Cuando suene la trompeta, empezamos, iniciamos, y cuando pare la música, ¿Dejamos? ¿O paramos? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Empezamos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ahorita seguimos! ¡Muy bien, mamá de Greter, Valentina! ¡Excelente guía, eh! ¡Excelente mamá, eh! Si ven que no puede su hijo, apóñenlo, por favor. ¡Seguimos! ¡Ahorita seguimos! ¡Ahorita seguimos! Alto la música Y alto el juego Bien, ahora mire, vamos a hacer esta variante Lo pusimos en fila Pusimos en fila todos los pares de zapatos Ahora lo vamos a hacer en círculo Que todos los pares de zapatos estén en círculo 5, 4 3, 2, 1 ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Muy bien! ¡Empezamos! 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 Y ya está. ¡Alto la música! ¡Qué bárbaros, eh! ¡Excelente! Me quedé sin palabras viéndolos trabajar. Se pasan, ¿eh? ¡Qué bárbaros, eh! Creo que les voy a tener que poner ya retos de... de más grado de dificultad, ¿eh? Se pasan. Todos lo hacen. Muy bien. Todos excelentes. ¡Qué bárbaros, eh! ¡Tomen agua tantito! Poquita, 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 ¿eh? ¡Listos! Poquita. Ya quitamos los zapatos, que viene una canción. ¿Listos? Ya voy a ponerme en mis alas. ¡Respiramos! ¡Voy a despejar! 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 Muy bien, muy bien A ver si les gusta esta, eh Vamos a hacer todo lo que hicimos hoy, eh En Patacoja, empezamos Patacoja, brazos extendidos